Hola a todos, mi nombre es Julián Mauricio Pérez, soy el director de Retrato Universal de un Testimonio, Ruth la Película, y junto a un equipo de cineastas amigos de aquí de Cali, estamos haciendo la primera película documental Open Source de Colombia, y es sobre la diabetes. La diabetes es una enfermedad devastadora que afecta a millones de personas en el mundo. En Colombia somos el segundo país que padece la diabetes. Creemos que el cine es un agente de cambio, creemos que a través del cine podemos sensibilizar a millones de personas que vean esta película para que conozcan más sobre la diabetes y la puedan prevenir, y a los que ya la tienen o están diagnosticados puedan vivir con ella. Hemos diseñado esta manilla que usted está viendo en este momento. Es una manilla con el símbolo de la diabetes y con un grabado, un copy que dice Digo no a la diabetes. Decir no a la diabetes es decir no a la ignorancia, a la desinformación, al desconocimiento sobre la enfermedad. Usted nos puede ayudar a hacer esta película y usted puede ser coproductor de esta película. La puedes comprar, la puedes adquirir, y con esa compra nos ayudas a financiar el resto de la película de lo que estamos haciendo. Te quiero invitar a que nos ayudes con tu compra, invitando a tus amigos, con tus contactos, con gente que tú conozcas, que desee participar y que quiera hacer algo por estas sociedades de aquí de Cali, Colombia, para el mundo. La puedes conseguir, nos puedes escribir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y nuestro WhatsApp. Quiero hacerte esta invitación a ti para que te unas a esta película que es hecha por muchos y para todos. Chao.